Scott Ian, el mítico guitarrista de Anthrax, habló hace unos meses con Metal Injection sobre la situación actual del metal. Amigo Scott, ¿crees que el Nu Metal ha terminado de rematar lo que quedaba de metal más clásico en el mundo? No, no. Yo soy fan de mucha de esa música. Me encantó System of a Down desde la primera vez que los vi abriendo para Slayer. Me encanta Slicknod. Recuerdo la primera vez que escuché un disco suyo, no me lo podía creer. Y luego tocamos juntos en un club de Boston en diciembre del 99. Me quedé allí de pie mirándolo desde un lado del escenario. Ok, entiendo, las cosas están cambiando. Entonces, ¿a qué crees que se debe la pérdida de popularidad de las bandas de los 80? El tema es que si tienes 13 años no vas a querer escuchar a las bandas de tu padre ni de tu hermano mayor. Tu padre escuchaba a Anthrax cuando tú tenías 12 años en 1999. Y hemos conocido a un montón de gente con 30 y tantos años que llevaban escuchándonos desde 1985 y que ahora tienen hijos. No vas a querer escuchar a las mismas bandas que tu padre, incluso si la banda de tu padre es Slayer. Amigo Scott, eso es algo que pasa a menudo, aunque también hay casos diferentes. Muchos habéis dejado comentarios en el canal explicando que empezasteis a escuchar rock o metal a través de vuestros padres. Cuéntanos en los comentarios cuál es la primera banda que recuerdas escuchar de niño. Amigo Scott, aunque hubo años de evidente caída para las bandas de los 80, parece que en la última década se ha recuperado una pequeñita parte de la popularidad del pasado. ¿Cómo ha sido esto? Éramos como una carretilla de carbón yendo por raíles de baja velocidad y de repente estábamos haciendo los shows del Big Four con Metallica. Llevo años diciendo públicamente lo tremendamente inteligentes que son en todo lo que hacen. Eran el momento y el lugar adecuados para hacer los conciertos que hicimos. Y creo que eso volvió a cambiar por completo el mundo del metal, para nuestra carrera desde luego. Y creo que también para las otras bandas que pudieron enganchar sus pequeñas carretillas al tren de carga pesada de Metallica. Pues sí, fue algo jodidamente enorme. Creo que le abrió los ojos al mundo a la música que hacíamos en los 80, lo que significa para la gente y cómo hay personas unidas por esa música por todo el mundo. Me parece que fue un recordatorio bien grande. ¿Y tú qué piensas, amigo metalero? ¿Están las bandas veteranas recuperando algo de popularidad en los últimos años? ¿O crees que la escena metal se ha visto casi completamente tapada por el new metal? Cuéntanos.